Durante la cuaresma aumentaremos el tiempo de reflexión y de recogimiento. Voy a ayudarte con algunas reflexiones, especialmente para el miércoles de ceniza, que es la que haremos hoy. Se trata de que hagamos oración cada día. Todos los días podemos empezar un rato de oración. Primero, la oración inicial, el texto y al final una última oración. Te daré dos ideas previas. Prohibido correr. Es corto. No tengas prisa en acabar. No se trata de acabar pronto, sino de estar en la presencia de Dios. Y segundo, lo que no está escrito es lo más importante. Lo mejor del texto es aquello que tú puedes pensar y decirle a Dios, la conversación que tengas personalmente con Él. Notarás también que durante el video no habrá demasiadas imágenes. Es importante también el recogimiento de la vista. Trata de estar en oración. Oración inicial. Señor mío Jesucristo, creo firmemente que estás aquí. En estos pocos minutos de oración que empiezo ahora, quiero pedirte y agradecerte. Pedirte la gracia de darme más cuenta de que tú vives, que me escuchas y me amas. Tanto que has querido morir libremente por mí en la cruz y renovar cada día en la misa este sacrificio. Quiero agradecerte con obras lo mucho que me amas. Tú yo soy, para ti nací. ¿Qué quieres, Señor de mí? Tiempo de cuaresma. Si te fijas, los hombres estamos continuamente con el yo en la boca. Que si me han dicho. Que si siempre tengo que hacerlo yo. Que si me tienen manía. Si era mío o para mí. Que si yo he metido un gol. Que si yo le dije y entonces sucedió. Que si me apetece a mí. Que pasará sin mí. Y mil flases más que conjugan los distintos verbos del yo a mí a mío. Hoy miércoles de ceniza la iglesia nos recuerda. Polvo eres y en polvo te convertirás. ¿Sabes qué quiere decir esto? Dios nos creó en el cuerpo de Adán en la tierra. Y nuestro cuerpo volverá a ser tierra con la muerte. Y nuestra alma volverá a Dios. Si eres una persona que ha amado a Dios, te quedarás disfrutando de Dios para siempre. Pero si eres una persona que ha amado solo el yo, el mío y el mí, no podrás estar en el cielo porque allí solo pueden ir los que han querido y quieren a Dios. Y estos también estarán allí para siempre. Señor, hoy quiero empezar así la cuaresma. Quiero tener la gracia de ir amándote y olvidándome cada vez más de mí, matando el yo. Es tiempo para recordar que mi cuerpo se convertirá en polvo y recordar que tengo que cuidar la vida de mi alma, pedir más perdón por mis pecados, prepararme para recibir la salvación y el amor de Jesús que conmemoramos en la Semana Santa. Dile a la Santísima Virgen que me gustaría vivir la cuaresma como ella quiere que lo haga. Virgen Santísima, intercede por mí. Recuérdame, ayúdame a hacer con cariño este rato de oración y hacer también más meditaciones durante la cuaresma. Dale a Jesús esta alegría. Él se lo merece. Recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Estas palabras tienen en mi corazón una gran resonancia. Tantas importancias que me doy a mí mismo. Tantas veces que mi egoísmo se ve alterado. Se inflama en ira, en rencor. Señor, recuérdame que polvo soy. Que debo aprender a tener una actitud más humilde. Que nada es importante en mi vida, salvo que aprenda a amarte y a conocerte. Que si tú no estás en mi corazón, puedo hacer todas las obras del mundo, pero nada habrá valido la pena. Señor, en esta cuaresma, quiero recordarme cada día que soy polvo y que en polvo me he de convertir. Y caminando sobre el camino de la humildad que Jesucristo me ha enseñado, aprenda a vivir mejor, a amar mejor, a rezar mejor. Necesito de ti, Jesús, y de tu Madre Santísima. Sentir que me tomas de la mano y me ayudas a caminar por el camino del bien y de la verdad. Acompaña mis pensamientos, mis palabras y mis obras. Las ofrezco a ti, oh Jesús mío, con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Esta pobre alma mía quiere estar a disposición tuya. Oración final No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido. Ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor. Muéveme verte el clavado en la cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muévenme tus afrentas y tu muerte. Muéveme en fin tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo, yo te amara. Y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera, pues aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga.